Un trago por el Aunque me di cuenta tarde de que no vales la pena Que detrás de esa carita se encontraba mi condena Yo sé que un día lo pagarás y ese día verás Que yo era mejor que tú al final Un trago por esa que me hizo tanto daño Ojalá que se joda porque yo no la extraño Un trago por esa que me hizo tanto daño Ojalá que se joda porque ya yo no la extraño Esta nube está muy alta Hace rato que yo te boté Hace rato que te mandé palca Que tú estás consciente de que tú no me haces falta Tú jugabas bien pero eso te vino la carta Ya no te quiero ver No me llames pa' joder Tú estás deseando que yo vuelva Pero búscate otro pa' que te resuelva Pa' que me escribes no sé Si tú reconoces si tú reconoces que no hay esperanza porque ya tú me conoces Un trago por esa que me hizo tanto daño Ojalá que se joda porque yo no la extraño Un trago por esa que me hizo tanto daño Ojalá que se joda porque ya yo no la extraño Tu amor es un periódico de ayer que ya no vuelvo a leer No me llames pa' volver Lo que yo quiera no se puede Ya deja de seguirme en las redes Te llamame cada vez que bebe Pa' decirme que todo me quiere Aunque me di cuenta tarde de que no valias la pena Que detrás de esa carita se encontraba mi condena Yo sé que un día lo pagarás y ese día verás Que yo era mejor que tú al final Un trago por esa que me hizo tanto daño Ojalá que se joda porque ya yo no la extraño Un trago por esa que me hizo tanto daño Ojalá que se joda porque ya yo no la extraño Yo no la extraño Conversamos con Kenzer Artista de la música urbana Hoy me gusta tu música, está bien contagiosa Pone a la gente pila y eso es muy importante Enganchar con la gente de una vez ¿Cómo está todo? Bien, bien, un saludo a toda la gente que está en sintonía Cuéntanos un poquito de tu música De tu carrera, el manejo Que es muy importante también Una gente que controle todo lo que estás haciendo Para que puedas ir a la cúspide Sí, estamos trabajando, ahora mismo estamos firmados con la compañía IEA Music, estamos bajo el manejo de Androcles Lazara Una estrella en el ambiente de la música Sí, es bueno, es bueno Androcles de lo bueno Yo siempre he confiado en que Para que las cosas fluyan es bueno tener un equipo de trabajo No tratar de ganarse todo uno Sino que mientras más gente haya Que estén trabajando bien, la cosa llega más lejos Cuéntanos de la música, los arreglos musicales ¿Quién compone las canciones y demás? Hasta ahora todas las canciones yo las compongo yo También he hecho algunas canciones para otros artistas Nacionales e internacionales Trabajo con KM y Claudio Ortiz Que son los productores con los que trabajo ¿Tienen algún future en algún dúo así Que tengan pensado hacer con un artista Que quizás tú tienes cierta relación? Claro, claro, hicimos esa canción con Buloba Se llama Repete Usted Viene Está buenísima Con varios artistas de Puerto Rico También tengo una canción con Nacho Ok Para su álbum, le vamos a hacer videos y todo Gustavo Elí Y entre otros artistas buricuas también Que tenemos Qué bien Pues las cosas marchan muy bien por lo que parece Vamos a compartir con la gente tus redes sociales Y donde la gente puede descargar tu música también Claro A través de las plataformas digitales de música Claro Me pueden seguir en Instagram como Cancer01 Con K En YouTube Cancer En Spotify Cancer Y de las digitales también Chévere Suerte para ti hermano Que te vaya muy bien Muchas gracias ¿Con qué seguimos ahora a continuación? Seguimos con Teborré Que es el tema promocional Ese es el tema promocional Que es de tu autoría también Sí, también Y es así contagioso Pegajoso Como los que has cantado Para que la gente baile y la pase bien Muchísima suerte Seguimos con la música de Cancer En el número uno ¡Gracias! ¡Gracias!